Música Bueno, estamos ya aquí en el aeropuerto de Orlando para ir de camino a Londres para empezar el programa de estudios en el extranjero y las vacaciones más o menos a Madrid estoy aquí con mami, mi papá y mi primo entonces ahora vamos de camino a Londres para luego seguir para Madrid y entonces empezar el viaje por allá así que vamos a ver cómo va esto ya llegamos aquí al aeropuerto son como las 2 y 38 y vuelvo a las 5 y 10 ya sé que está a tiempo así que vamos a ver cómo es el proceso y todo el viaje así que acompáñenme en esta aventura Música 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 Estamos ya aquí en el avión para despegar de Orlando para Londres así que hablo con ustedes cuando lleguemos a Londres Música 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 Bueno, los españoles parece que son bastante amistosos porque ni preguntas hacen cuando llegas para que te chequen el pasaporte me he quedado en shock pero ya, ya estamos en Madrid luego de 12 horas más o menos de vuelo parando en Londres y ahora llegando a Madrid así que ahora vamos a buscar las maletas para irnos directamente al hotel para empezar a ver cómo está Madrid Música Música Bueno, estamos ahora caminando a la Plaza de Toros y ya una amistad bien europea con la bufanda el coat así que vamos a ver cómo está este mambo hoy aquí Música 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 Bueno, ya comimos en un restaurancito ahí bien chévere con el menú del día con primer plato segundo plato postre hasta cerveza 11 euros super brutal y ahora vamos para de camino al hotel para una reunión que tenemos del programa y luego entonces vamos para quizás para el centro de la ciudad para seguir viendo un poco más de lo que puedo ofrecer esta ciudad española Madrid vamos a ver Música Música Bueno, tuvimos una reunión ahí para explicarnos un poco sobre cómo movernos en Madrid etc nos bañamos y ahora estamos de camino a la estación de tren que está también en la plaza de Toro para entonces ir al centro de Madrid y poder entonces ver ver algo más turístico y caminar un poco y seguramente después comer también en el centro de Madrid así que vamos a ver que vamos a encontrar allá Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, ahora estamos en la Plaza Mayor, estamos comiendo en el Museo del Jamón, pero no puedo tener fotos ni videos porque estaba tan y tan lleno y tanto revuelvo de gente, pero en verdad que es un tremendo lugar para comer y comimos un bocadillo, un mini sándwich con jamón y una cerveza o unos refrescos que tú quieras por dos euros. Así que si estás buscando un lugar barato y bien bueno, bien rico y con un ambiente español, te recomiendo el Museo del Jamón, recomendado 100%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.